¡Ay! Bueno... ¿Estoy grabando? ¡Qué grande, eh! ¡Belgurna! ¡Está mirando! ¡Qué! Pues será igual la segunda batería. ¡Te la manda, ¿no? ¡No! ¡Eso es enorme! ¡Me ha pasado! ¡A la derecha hay mucho más! Sí, sí, o sea, es inmenso, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Tienes rascacielos y todo! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Es como en el Google Earth! ¡Está en tres dimensiones! ¡Guau! ¡Qué gigante! ¡O sea, impresionante! ¡Mira, ahí hay un campo jugador soleado! ¡Mira el aguilla! ¡Sí! ¡Vaya, lo de coca, petea! ¡Ah, es muy bueno de ahí! ¡Mira el aguilla! ¡Mira el aguilla, las cuidadas! ¡Qué mensuales! ¡No, por favor! ¡Ja, de quando de aquí! ¡Mira el aguilla! ¡A ver, de facto! ¡Mira el aguilla! 9000 kilómetros más tarde ahora o más Y no más Y no más Mira, mira, mira No, 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 no Y sigue, y sigue, la ciudad Sí, 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 sí ¿Qué pasa? Por ejemplo, así como todo, bolita No sé qué es eso Juan, ¿qué son todas esas bolitas que se ven por ahí? Qué bolitas Las farolas ¿Qué bolitas? Son todas bolas ahí blancas Ah, luces que iluminan mar de los demás Mmmmm Gracias por la explicación, Juan ¿Qué? Gracias por explicarnos Qué idiota es Bueno, ¿para él?